Hola a todos, hoy os vamos a enseñar cómo hacer una bata para estar en casa. Podéis regular la velocidad del vídeo pinchando en la ruleta, como se indica en la imagen. Para hacer nuestra bata vamos a utilizar esta tela de pelito que tiene unas estrellas grabadas. Vamos a utilizar alquileres, agujas, hilo, un dedal, un marcador de tiza para tela, la cinta métrica y vamos a necesitar unas tijeras y un patrón para hacer nuestra bata. Vamos a comenzar doblando nuestra tela por la mitad, enfrentando los derechos y dejando la parte del revés hacia arriba porque va a ser donde vamos a pintar nuestro patrón. Entonces, bueno, antes de nada lo primero que hacemos es cortar una tira todo el ancho de la tela, en la parte de arriba o de abajo de la tela, de 10 centímetros. Esta tira vamos a utilizarla para hacer nuestro cinturón de la bata. Entonces, todo el ancho que dé la tela a 10 centímetros la vamos a cortar antes de empezar a cortar nuestra bata. Veis que yo tengo la tela doblada por la mitad y ahí he marcado y corto. He marcado simplemente con unos alfileres, pero si os diréis mejor podéis marcar con una tiza. Vamos a cortar la tira completa y la vamos a reservar para luego. Ahora lo que vamos a hacer con el resto de la tela, doblada por la mitad como os explicaba antes, pero derecho contra derecho y vamos a marcar por el revés nuestro patrón. El patrón de la bata va a consistir de una parte de la espalda, otra pieza para el delantero. La parte de la espalda la vamos a poner en el doblez de la tela porque va a ir entero, va a ir sin costura en la espalda. Y luego los delanteros los vamos a poner a la orilla porque esos van a ir separados. No es necesario que vayan en el doblez de la tela. He puesto la parte de los delanteros de la espalda y una manga. Tengo un patrón de manga que sacaré dos veces con la tela doblada. Sacaré dos patrones también de los delanteros porque son dos con la tela doblada. Y la espalda se va a sacar un solo patrón con la tela doblada poniendo la mitad de la espalda en el doblez de la tela. La espalda va a llevar un nido también en la capucha de la bata. La capucha va a ir unida, es una pieza que va a ir unida tanto a la espalda como al delantero y se saca del mismo patrón. Una vez hemos sujetado con alfileres y hemos marcado nuestro patrón con una tiza o con un marcador de tela, procesamos a cortar nuestros patrones. Los vamos a cortar dejando un centímetro de margen a todos. Como estáis viendo, esta pieza es la pieza del delantero que llega unida a la capucha. Entonces, lo primero, veis, esta es la capucha que va a ir unida al delantero y luego uniremos a la espalda. Cuando cortemos esta pieza, lo primero que vamos a hacer son coser estas pinzas que van a dar forma a la capucha de nuestra bata. Entonces, vamos a coser estas pinzas que bajarán por la parte delantera un poquito. Veis, esta parte de aquí es toda la capucha. Y esta parte de aquí es el, habéis visto, este patrón que acabo de quitar es la capucha. Uniremos estas pinzas que bajan por nuestro delantero de la bata, porque va unido, ¿vale? Entonces, primero cosemos esas pinzas y estas que son de la capucha ya. Una vez hemos cosido esas dos pinzas, unimos la abertura que tenemos ahí al lado para unir la parte de los hombros y de la capucha. Pasamos a la máquina estos pespuntes que os he dicho de las pinzas que hemos pillado con los alfileres. Pasamos un pespunte. Una vez cogido con la máquina los dos pespuntes, veis la forma de la capucha. Entonces, voy a coser esta parte de atrás y la de arriba. Y dejo, veis, están los, veis, hemos cogido la parte de arriba y la de detrás. Y ahora, juntamos, como veis ahí, esa pieza de la capucha para hacer la forma de detrás. Entonces, quedaría unido la parte de detrás, la de arriba. Y ahora, enfrentando esas dos costuras y poniendo justo una encima de la otra, hacemos esa costura que habéis visto ahí. Una vez tenemos nuestra capucha terminada, ahora vamos a unir esa pieza que se nos queda abierta. Ahora, veis, es la capucha, las pinzas que hemos cosido antes, mirad, así. Lo estáis viendo, la capucha queda totalmente terminada, veis. Las pinzas que hemos hecho antes. Ahora nos quedan esas dos aberturas que veis ahí. La parte de la capucha va a ir unida a la espalda. Mirad, esta es la espalda. Yo la voy a marcar en el centro, quito el patrón de ahí. Y ese centro que acabo de marcar va a ir unido a la costura de detrás de la capucha. Y los hombros de delante con los hombros de atrás. Entonces, veis como queda formado, ojo, la parte de la espalda y la parte del delantero. Y uno, los hombros, los dos hombros. Y luego nos queda la parte del cuello de atrás de la espalda que uno a la capucha. Recordad que la capucha va de la misma pieza del delantero. He unido la capucha y ahora esa parte de ahí se une a la parte del cuello de la espalda, veis. Justo eso. En medio de la espalda coincide con la costura central de la capucha. Que primero hicimos las pinzas, luego la costura central de la capucha. Y nos quedaba una abertura para hacer la forma que no quedara plana totalmente. ¿Vale? Mirad. Ahora voy a dar un pespunte a esas costuras que acabo de poner con un anciller. Tanto a los hombros como a la parte de unir la capucha con la espalda. Una vez que hemos terminado la capucha y hemos unido los hombros y la capucha a la espalda, tenemos que unir las mangas a nuestra bata. Antes de cerrar los costados o los laterales vamos a unir las mangas. ¿Vale? Con la bata totalmente abierta, el delantero y la espalda, pongo el centro de la manga unido a la postura del hombro. Y a partir de ahí coso toda la manga a la espalda y al delantero. Coso así las dos mangas. Ahora lo que voy a hacer es, después de haber dado el pespunte y haber unido las mangas, hago un dobladillo como veis en la capucha para que la parte de delante quede totalmente arrematada. Pero va a ser tanto de la capucha como todo el delantero de la bata. Porque recordad que va unida, es la misma pieza la capucha que en los delanteros. Entonces yo voy a hacer un dobladillo como están viendo que luego paso un pespunte a la máquina. Y con esto nuestra parte delantera de la bata y capucha quedan totalmente arrematados. Ahora cojo la tira que habíamos reservado al principio, doblo por la mitad, derecho contra derecho, y por el revés voy a hacer una costura para unirlo, para luego dar la vuelta y así tendremos nuestro centurón terminado. A las mangas también les voy a unir toda la manga en los laterales. Voy a dar un pespunte, ¿veis? Todo el lateral delantero contra espalda voy a unirlo y la manga. Pero en el delantero voy a poner unos bolsillos, porque siempre viene bien tener unos bolsillos. Entonces antes de coser los delanteros a la espalda y la costura de las mangas, pongo los bolsillos y ya hago toda la costura. Como veis aquí, tengo el cinturón, he cosido por la parte del revés, un lateral y toda la parte entera menos un ladito de los estrechos que dejo sin coser para dar la vuelta. ¿Veis? Aquí voy a dar la vuelta a nuestro cinturón. Ahora, como ya he cosido la costura de las mangas laterales, voy a hacer un dobladillo en la manga para rematar también como hice en el delantero. Doblo del ancho que vosotros queráis. Yo veis he dejado unos 4 centímetros de dobladillo, quería que fuera ancho, igual que el delantero y capucha, igual que voy a hacer el del bajo. ¿Veis? Yo lo cojo con alfileres para luego pasar el pespunte a la máquina. ¿Veis? Después de haber rematado todas las costuras de delanteros, bajos, mangas, haber puesto nuestros bolsillos y la capucha que fue lo primero que hicimos, nuestra bata estaría terminada. Pero yo he querido poner unas trabillas para sujetar nuestro cinturón y que no se nos caiga en los laterales. Para esto he cortado dos piezas de 10 centímetros por 5 y he cosido exactamente igual que el cinturón. He dado la vuelta y ahora las pongo donde tenemos nuestra cintura. Con esto nuestra bata, como veis, está totalmente terminada. Espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias y hasta pronto.